Gamer raro soy, en este lugar ideal Cada gamer tiene voz, todo gratis es real Vamos a subir el nivel, hagamos mucho ruido El equipo se hace ver, unido y gozando siempre Rar el gamer es genial, vuelve sin parar Siempre aquí vamos a estar, listos para ganar No hay límites aquí, todo es posible Rar el gamer es genial, vuelve sin parar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.